Damaso López Serrano, alias el Minilic, presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés en 2017, podrá ahora cumplir parte de su sentencia en libertad. Esto después de que fuera sentenciado a seis años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos, pero eso ya se consideró como tiempo servido. Pero para saber más, me enlazo con mi compañero Rubén Mozo, reportero de temas judiciales de Grupo Milenio. Rubén, buenas noches. ¿Qué pasa con esto? El Minilic básicamente sería liberado en Estados Unidos, pero aquí en México todavía tiene pendiente una orden de detención. Cuéntanos más al detalle. Víctor, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien dices, aquí tiene cuentas pendientes en México. Y hay que recordar que no solo es por cuestiones de narcotráfico que tiene él, porque él era dirigente del grupo de los Antrax y también de los Montana, que dirigía también con su papá, el licenciado Damaso López Núñez, quienes dirigían esta organización criminal que se confrontaron en su momento con los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y con su hermano Aureliano Guzmán Loera, a quien apodan El Guano. Es por eso que también él está detrás. Esta persona ha sido señalada específicamente, particularmente por la Fiscalía General de la República, detrás del homicidio de Javier Valdés, de este colaborador del semanario Río 12, este crimen que se cometió hace algunos años. Y pues él es el autor intelectual de este crimen y la Fiscalía General de la República lo quiere juzgar particularmente por este delito. Quiere traerlo, pero la Fiscalía fue informada también por las autoridades estadounidenses que el Minilig todavía enfrentaría algunos cargos más en Estados Unidos mínimos, pero la Fiscalía ya tuvo su petición de que lo quiere en México para juzgarlo y particularmente sería por este delito, por el crimen del periodista Javier Valdés. Rubén, hace algunos años, hace unos dos años, pude platicar con Damaso López precisamente allá en Washington y me quedaba claro que él ya tenía todo un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, algo que vemos también aquí en el caso del Minilig. Esto te lo planteo en términos concretos. ¿Qué percibes tú que pueda ser la actitud de los estadounidenses? ¿Crees que en algún momento puedan detenerlo para entregarlo a la Fiscalía General de la República o lo dejarían libre para que finalmente él pueda regresar a México sin avisarle a las autoridades? Es una pregunta muy importante y muy interesante, Víctor, porque hay que recordar que varios criminales que cometieron o eran líderes de grupos de sicarios están libres en Estados Unidos. Entre ellos hay que recordar uno de los que perteneció al cárcel de los Beltrán Leiva, que apodaban al Mateo, que tenía el nombre de testigo protegido aquí en México, Mateo, y que pues él fue uno de los que dirigió el cárcel también de los Beltrán Leiva y era el número dos de esta organización criminal y él sabe que está libre en Estados Unidos y pues los norteamericanos pues es una práctica que hacen muy comúnmente que los delincuentes que colaboran con ellos pues los dejan libres en su territorio. Y hay que ver si esta persona que se entregó, hay que también recordarlo, el Minilig se entregó a las autoridades de la DEA en su momento, en 2017 porque sabía que lo querían matar los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y empezó a aportar toda esta información, pero la Fiscalía pues lo quiere juzgar aquí en México y veremos si los norteamericanos pues sí lo entregan o no en su momento. Ahí estamos viendo un ejemplo del libro de texto, Rubén, de cómo las autoridades estadounidenses pues negocian cuando los tienen de lado estadounidense, le sacan toda la información y al final pues terminan siendo liberados allá y acá nos quedamos con las cuentas pendientes. Rubén, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Líctor, hasta luego. ¡Gracias!